Pues estamos grabando. ¿Qué tal, Akecha? Bienvenido, abrazo a tu historia. Muy bien, y a gustito, y muchas ganas de estar aquí ya. Llevamos unos días para hacerlo, para hacerlo. No llueve. ¿Y hoy era el día? Hoy era el día, que justo era 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad. Hoy, que ha sido una suerte, que vamos, ni tú ni yo lo habíamos preparado, que no se lo sepáis. Nadie lo había preparado. ¿Y dónde estamos? Estamos en... bueno, somos una asociación que se llama WasenUp, que es una asociación sin ánimo y de lucro, en la que trabajamos la mejora físico y emocional mediante el stand-up paddle, pero lo que pasa es que ya nos hemos dado cuenta que es el stand-up paddle y el hecho de estar en la naturaleza, el agua, todo un poquito. Pero bueno, la historia es... el vínculo que nos une a todos es el stand-up paddle, pero luego se hacen otro tipo de actividades. Y eso es la asociación. Pero como todas las asociaciones necesitamos un centro donde reunirnos, y es esta maravilla, que le hemos llamado Waterhouse, pues por el tema de Water-agua y House-Casa, esa es como nuestra casa de agua, ¿no? Porque siempre estamos todos muy motivados por el agua, por el medioambiente, por tal, por el paddle y todo, entonces, este es nuestro centro donde hacemos todas las actividades. ¿Destinado a quién? A ver, esto cuando nació ya hace bastantes años, en el 14, iba, y sigue siendo, estaba destinado, ya que yo había sufrido un accidente, que luego lo comentaremos y todo, para rehabilitar o mejorar la salud y física emocional de la gente. Por lo cual, iba destinado a gente que tuviese un daño físico o un daño emocional. ¿Qué pasa? Que a nuestra edad, yo soy mayor que tú, pero bueno, a nuestra edad, todos y todas tenemos daño físico o emocional. Algo todas tenemos. Entonces, claro, yo venía de una empresa de multiaventura en la que trabajaba con 300 niños al día, y ahí todavía somos puros, no hay tanto daño, y me doy cuenta que al abrir una asociación de este tipo, el porcentaje de la gente ya pasa a ser de 35 para arriba, que ya de 35 para arriba, es cierto que casi todos tenemos algo. Entonces, da igual el daño que tengamos aquí, o sea, puede ser desde una asidia o una adrepre, algo así más emocional, hasta un tobillo roto, la columna y demás. Lo único que sí pedía a la gente que venía antes de hacerse socio o socia, rellena unos datos en los cuales la única premisa es que tenga un objetivo de cura. Para nosotros sí que es muy importante que nadie se aproveche de una asociación de estas características para disfrute de ocio particular. Claro que es ocio el resto, pero para un ocio particular queríamos restringirlo solo para gente que verdaderamente tenga un objetivo de bienestar. El feedback para mí es emocionante porque hay muchos que te dicen desde que ya duermen, que es algo tan sencillo como dormir, me dicen, ¡Ope, Akecha, ya me he quitado las dos pastillas de la noche y estoy descansando y duermo por las noches! Y que eso no... Yo soy voluntario y me encanta venir a hacer estas cosas, pero también me engrandezco con esto. O sea, egoístamente tiene una historia que me engrandezco. Cuando alguien te dice algo así, me sienta bien. Somos 100 personas. ¿Socios? Somos 100. 100 socios y socias, pero es que luego, claro, trabajamos semanalmente con asociaciones como ANAVI, ONCE, con gente con riesgo de exclusión social. Entonces, claro, el abanico son miles y miles de personas. Pues si te parece, vamos con el primer beneficiario, que creo que eres tú. Sí, soy yo. Que todo empecé por ti, con tu historia. Una de las palabras clave en tu vida es el mal. Sí. ¿Cómo empezó tu relación con el mar? Buah, te has ido para atrás. Muy para atrás. Bueno, mi familia no es gente de mar, ¿vale? Que siempre se suele dar el caso que tu padre o tu madre hacen surf o tu haitítera pescador o cosas así. No es gente de mar. Que, por cierto, no hemos dicho dónde estamos en concreto. Estamos en Plencia, Plencia, a 25 minutos de Bilbao y es una villa que ha sido pesquera y de fabricación de buques y así y estamos justo en la costa, un sitio precioso. No eran gente de mar, entonces lo que más puede chocar cuando hago esas regresiones es saber de dónde saco esto. Pero sí es cierto que si yo doy atrás, vuelta atrás, con mi madre y mi padre, cuando estoy en el agua, me decían que no salía. ¿De pequeño? De pequeño, que no salía del agua, que me bañaban y había discusiones para salir de la bañera. Mi mayor ilusión es que me hacen a sitios donde había vida marina. Es de pequeñito, es de pequeñito. Estoy hablando de 5, 6, 7, 8 años estudiando medicia socorrista. Siendo socorrista en la superplaya de Azcorri, que es otro sitio idílico, tienes que ir a visitarlo, está en lecho. Vivía en la caravana, o sea, cogía, me despidía de mis habitas que venían a visitarme en junio y volvía en septiembre y vivía en la caravana todos los días viviendo, creo que tendría 10 metros del agua, en la caravana de socorrista. Entonces, todo era como muy vinculado. Es una sensación de que va unido, así con lo social que cree la gente que soy, va muy unido a esa soledad, ¿vale? Entonces, claro, ya cuando somos más adultos hablamos mucho de la meditación, del saber estar en el aquí y en el ahora. Claro, para mí saber estar aquí y en el ahora es estar en el agua, porque no tengo otra cosa más que concentrarme, o estar en el pádel, o estar buceando, o estar viendo las cosas, pero sí que estoy yo solo. No hay ni móviles, ni televisión, no hay interferencias. Claro, es un momento de meditación, de conexión contigo. Eso es. Cuando intento hacer la meditación en casa, pues soy un paquete. O sea, intento hacer meditación guiada, tengo un gran profesor que es micro rota, que tiene una escuela, y es mi gurú en todo esto, y cuando estoy con él bien, pero si intento hacerlo yo solo, es imposible. Por lo cual, mi manera es la mar. ¿Cómo evolucionó tu relación con la mar? ¿Cómo fue esa relación? ¿Seguiste enamorado? ¿Seguió para adelante la relación? Es mi amante. Es mi amante. Tengo mi pareja, he tenido mis parejas, mi familia, mis hijos, que es como el amor más puro que hay, pero es mi amante. A la que siempre vuelve. A la que siempre vuelve. Nunca me ha dejado. Bien. O sea, ni en el accidente, ni antes ni después, cuando tenía el accidente, la gente dijo, vamos a volver al mar. Era que todo el mundo decía, si es que lo que me ha hecho ha sido perdonar la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 28 de febrero. ¿Qué edad tenías? Edad, no te puedo decir, no por esto, pero vamos a echarse que echamos los cálculos. Fue en 2012. 28 de febrero del 2012. Por lo cual, si echamos los cálculos, estamos en el 21. ¿Tengo 46? A ver, echá. No, yo ahora me vuelvo. No sé, no me acuerdo. En 2012, a mí me acuerdo. 28 de febrero del 2012. Pero la cuestión es que tu vínculo personal y profesional con el mar siguió adelante y en ese momento tú tenías una empresa de... Multiaventura. Multiaventura. Sí, sí, estaba muy estresado. Tenía 20 y pico trabajadores. No soy un buen jefe. A todos mis... Cualquiera te lo dirá a mí, que la gente que trabaja conmigo son colegas. Y, guau, hay que cambiar un poquito las cosas. O sea, no estoy diciendo que sea un mal jefe. Pero es muy difícil ser un buen jefe, tener 25 amigos trabajando contigo y, guau, es muy mal. Y ser creativo al mismo tiempo. Y ser creativo y yo quería estar en el agua, no quería estar tú en las cuentas. Y buscando libertad. Y buscando libertad. Era como, guau, algo me está saliendo mal. Y la empresa iba creciendo. Iba creciendo. Iba creciendo. Y algo me está saliendo mal. O sea, que era una época estresante, ¿no? Mucho, 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 mucho. Yo me acuerdo que el móvil, como detalle, te tengo que decir que en Navidades cambiaba de número. Todas las Navidades cambiaba de número. Porque era imposible. Y de ahí pasó que de repente, el 28 de febrero, y estaba dando una clase aquí en Plencia, dando vueltas por todo el mundo. He competido por todo el mundo. He sido dos veces campeón de Europa. O sea, que he estado compitiendo. De surf, ¿no? Sí, de una modalidad dentro de surf. Pero bueno, sí de surf, que he estado dando vueltas por todo el mundo, quiero decir. Y en Plencia, que había nada, había medio metro, medio metro, se dice, ¿qué es esto? Nada, olitas súper, súper, súper pequeñas. Estaba remando una ola. Y al terminar la ola, me dio por dar una voltereta de chulo, casi como para atrás. Y ahí, o sea, me di la voltereta, golpe con la cabeza con el fondo. Entonces me quedé... El recuerdo mío es que me quedé boca abajo. Y el recuerdo así, primero cuando siempre cierro los ojos, es que estaba como boca abajo y veía mis manos y mis pies. Los veía, pero no eran míos. Lo primero que pensé es en la familia, en mi hijo. Antes de meternos en materia de cómo procesaste el accidente y las diferentes etapas y la rehabilitación, me llama mucho la atención que empieces a contar la historia como con un paraqué del accidente. Toma ya. Me llama la atención eso. Sí, sí, sí. Entiendo que has procesado mucho la historia, mucha terapia, mucha conexión contigo y analizar la historia, porque lo empiezas contando y ya como diciendo, es que algo no estaba bien. El accidente fue como un símbolo o como un desenlace, ¿no? Por lo que te he entendido. Sí, sí, sí. De una situación que tú estabas viviendo que sabías que algo no iba bien. Sí, sí, sí. No, no, exacto. Exacto, exacto. Yo, cuando estaba trabajando, todo, cuando acaba la temporada, que la temporada nosotros acabamos en noviembre o así, siempre era, ¡buah, si no puedo seguir! ¿Cuántos años fue esa etapa de estrés? ¡Buah! No era uno ni dos. Era muchos años. Mira, ¡buah! Así no puedo seguir. Así no puedo seguir todo el rato igual. Así no puedo seguir. Entonces, claro, el ser humano somos un... o sea, somos unos animales de costumbre. O sea, es un topicazo, pero es que es real. Hábitos. Son hábitos y es como... te haces a eso, me hacía ese trabajo, sé que lo hacía bien y... me era muy... o sea, concretamente, si no hubiese habido este accidente, no hubiese dejado el trabajo. O sea, segurísimo. Lo hubiese seguido ahí. Entonces, alguien, algo, pues, el hecho del misticismo, alguien, algo, o cualquier cosa que fuese, me tuvo que parar los pies de la única manera que había. Te lo pregunto también porque hay mucho debate en el mundo del desarrollo personal. Sí. Y gente que no está tan metida en el mundo del desarrollo personal sobre el dolor y las lecciones del dolor. Vale. Porque en el mundo del desarrollo personal siempre se dice que el dolor tiene un para qué, que tiene un sentido y un aprendizaje. Sí, sí, sí. Pero hay otra parte, otros colectivos que dicen estoy harto de buscarle un aprendizaje al dolor. El dolor es dolor y ya está. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, por lo que veo, tú tiendes al otro lado, a la versión de, a la teoría del aprendizaje y que había un para qué para ese accidente y ese dolor que te supuso después, ¿no? Físico y emocional. Yo creo que es una manera de reflejar cómo soy, ¿no? cómo soy yo por dentro. Es decir, cuando, ahora por ejemplo, ya has visto que estamos, ha habido un temporal y toda la historia. Yo cuando he visto el temporal y se ha movido la caseta he pensado, ¡buah! Es que nos llevaba pidiendo gritos que había que hacer otra. Si me caigo y me doy una leche que me pasa, que mis hijos y mis amigos lo saben, ¡buah! Si no me llegaba esta leche me hubiese dado otra un poco más adelante mucho más gorda. Es como que siempre, a mí, para mí también es mucho más fácil ¿vale? Porque gestionar que el dolor es solo dolor y te duele, ¡buah! Talita, esos son dioses para mí. Yo los veo como gente muy preparada o gente, yo cuando después del accidente sigo a personas que para mí de Nebilla, yo que sé, que son como iconos de la resiliencia y cuando les veo digo, ¡buah! Es que eso ya hasta se me va. Tienes que ser gente fuerte. No, yo aprendo todos los días. Es mi solución a aprender todos los días de lo que es el dolor o de afrontar los problemas es pensar que eso, ese problema ha pasado porque el siguiente iba a ser mucho peor. Entonces, me voy a quedar con este. Porque el siguiente va a ser peor, la vida mía hubiese sido en el trabajo no sé si triste, estresante y ahora yo estoy feliz. claro, a lo mejor no es cuestión de que haya un sentido sino que tú le das un sentido. Sí, sí, sí. No un sentido que viene de otro sitio. No, no, no. Yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy y hasta el día de hoy todos esos sentidos han sido reales. Mis compañeros del hospital que todavía hablo con ellos, muchos de ellos no han podido buscar un sentido a la vida. No es porque no luchen, bien, no es porque no luchen y no es porque no estén día a día ahí dándole que te pego lo que pasa es que no es fácil buscar un sentido a la vida después de que te ha pasado algo así. ¿Por qué tú fuiste capaz? ¿Crees que tú fuiste capaz de darle un sentido? Incluso aprovecharlo a tu favor. Sí, a eso voy, a eso voy. Esa es la historia, aprovecharlo a mi favor. Pues en principio, bueno, las mil leyes estas de la negación en principio fue todo negar. ¿Te llevaron al hospital? Me llevaron un helicóptero, pues llegaron al hospital, bajaron abajo y en ese momento justo cuando estaba en lo que es la UCI, antes de la UCI, para la gente todavía un peor, reanimación se llama, ¿vale? Cuando estaba en reanimación pues ahí, pues estás pensando, guala, que he liado, ahora mis familias, no sé qué. Pensabas mucho en tu familia, ¿no? Muchísimo, mis padres, mis hijos, iba a dar a luz mi mujer en meses, tenía un niño, iba a dar de la segunda, de Mara, entonces era como aquí liado y todo el rato estaba súper contento. ¿Contento? Contento, no alegre, ni feliz, ¿vale? O sea, desarrollado como tranquilos, que esto, no, no va a ser para allá, Carlos, los médicos hablaban con mi mujer, con mi familia y claro, de la manera que entré había muy pocas posibilidades de vivir porque tenía afectado de la médula hacia abajo y los órganos estaban empezando a dejar de funcionar, tanto pulmones, corazón, todos. Estaba muy grave, de hecho, la palabra era que el médico que me recibiera que igual no salía. Luego, el de unos días ya era, no, no, pero bueno, tetrapléjico, fijo. Luego ya era, el de unos meses era, wow, está moviendo los pies. Entonces, todo ese proceso era una lucha constante, eso lo puede decir la gente que me acompañaba en el hospital, de una, es que no es como decirlo, de una positividad impresionante. Bien, es decir, venían las enfermeras, les intentaba hacer dibujos con el codo porque no podía moverme, o sea, era como, todo el rato intentando hacer chistes, voy a salir de esta fijo, voy a andar, voy a andar, voy a andar, todo el rato diciendo, diciendo, hay veces que no, que la gente se dice, miráte el espejo y díete cosas positivas o lo hacía 24 horas a día. Y entonces, si me preguntas exactamente qué fue, fue la facilidad de mi aura, no, de la gente que tenía alrededor, de mi entorno, decir, si te pillas esto solo, era un gran porcentaje que tenía compañeros, era un porcentaje no de suicidio como tal, o sea, no sé si llegas a ello, pero de estar día y noche pensando en hacerlo, seguro. de abandonarte, de abandonarte, muy bien, esa es la palabra, porque lo que oías, ahí dijo, oh, quitarme la vida, oías en el pasillo, en el pasillo, es muy duro, el pasillo en el pasillo, en el pasillo en el pasillo, en el pasillo en el pasillo, sin tornizones, te quitan todo, y encima te dan tiempo a pensarlo, es como, es muy duro, muy duro. Claro, tienes mucho tiempo para darle vuelta. Tienes mucho tiempo, no es que de repente estés enfermo de cáncer, o sea, de otras cosas, de un tema oncológico y sabes que te vas fastidiando y aquí está como un granada y encima piénsalo, hola, venga, las conversaciones que tenía con mis compañeros eran muy duras, entonces como me reseñaba tener esa conversación, la negación ahí me hizo... ¿Y tú qué te decías? Ya, esto es algo fijo. O sea, no había duda. Hubo una película o un corto que se llama Salto al vacío, creo que se llamaba, ¿vale? De un chico que es un hecho real, de una pareja que se van a la montaña, uno cae en un... se da como una grieta y la le dan por muerto y a mí me impactó muchísimo porque lo que te viene a decir que es lo que aplico siempre en estos casos es que objetivos cortos, ¿vale? Entonces, si me preguntas qué me decía mis frases hacia mi persona y hacia mi mente eran objetivos cortos, es decir, tengo que aprender a mear, pues con objetivo corto tengo que aprender a poner una sonda. O sea, luego ya veré lo que hago en la calle, lo que hago en no sé cuántos, es un aprendizaje también de lo que intento gestionar del día a día, lo importante es que es el día a día. Contrapartida, soy incapaz de organizarme, ¿vale? O sea, cada cosa tiene su lado bueno, todo el mundo sabe que yo... Luz y sombra. Luz y sombra. Yo de aquí me dices, oye, dentro de un mes vamos a hacer una cena, y yo... o vamos a hacernos un viaje, dentro de dos semanas vamos a hacernos un viaje, bueno, no te digo nada, el año que viene, el año que viene para mí no existe. Me acuerdo que de esa película saqué eso, ¿no? Como el tío que decía cada... pues ahora venga, un minuto, en un minuto, vengo contra los segundos, ahora es donde llego, ahora otro minuto, ahora es donde llego. Me parece importantísimo, me parece importantísimo, por lo menos a mí, y es algo que siempre intento inculcar en la gente, que los objetivos tienen que ser cortos, pequeñas metas, pequeñas metas como me ato un cordón, sin pensar en atarte el cordón y ponerte un calcetín, porque es que por eso un calcetín era una vida entera, o sea, o de repente me decían venga, que vamos a comer, claro, yo lo que peor tengo son las extremidades, que mira cómo se mueven, se mueven mal, ¿no? Y hoy en día es horrible, entonces claro, te pones unos aparatos, no sé si conoces, unos aparatos donde ya me han enganchado la cuchara y demás y tú te puedes acercar, ¿vale? Porque he montado unos cristos que no veas comiendo, o sea, me han dado todo por culo. Negarme a poner los aparatos también era importante. Rebelde, ¿no? Sí, decía, si me pongo los aparatos, me quedo con el aparato, no, me mancharé 27.000 veces. No, crear, depender de... Eso es, pero tengo que conseguir con mis manos, comer, o coger un vaso, o venga, pues existe una historia en la silla ruedas, que es lo que mucha gente, que yo no soy un dios y que yo no soy un profeta, ¿vale? Pero es lo que todo el mundo, todos los médicos decían, era cuidado con la silla, que si te sientas y ves la comodidad de que te lleven, te traigan unos guantos, es muy difícil levantarse. Entonces dije, sí, ya no. Estaba en la cama, me llevaban para el médico, con los guantos, pero el resto de las cosas, cuando hubo mil leches, porque me caía muchas veces, era intentar levantarme, lógicamente, con los hombros, con lo que podía, con un poco de pie. ¿Algún mensaje de tus amigos, compañeros, familia, que te decían en aquella época, algo que te marcara en ese proceso de rehabilitación? Todas las palabras y frases que me decían, lógicamente, cuando tú estás enfermo y estás muy mal, son de, no quito nada, no voy a empezar para atrás, no quito nada de la intención de cada persona, ¿vale? Todos tenemos muy buena intención cuando estás con una persona así, pero la mayoría eran frases hechas y se me quedaban en el vacío. No sé si es bueno decirlo o no, pero a mí me caían en un vacío. Tú la recibías. Tú la recibías como un vacío, porque todas esas frases las había escuchado, era como muy... Entonces, lo más importante, más que las frases, y es que esto siempre, no sé si lo he dicho, pero siempre, así claramente, también el amor. Es algo sencillo, pero complicado. O sea, aquí decís sentiente amado. ¿Cómo te sentías al lado? ¿Qué tipo de gestos? Intenciones, caricias, que yo no siento. De hecho, hoy es el día que del cuyo para abajo yo te puedo estar tocando así, pero no sé si me estás tocando, no tengo sensibilidad. Depende del día, ¿no? No, sensibilidad cero. Ok. O sea, lo que pasa es que puede ser que por contacto y por presión yo sienta que tú me estás apretando, ¿vale? O sea, si tú me estás haciendo así, o sea, si tú me tocas, no siento. Si tú me tocas, sé dónde estás. Ok. Entonces, caricias, acompañamiento, respeto, complicidad. había un cúmulo de cosas metidas en una bolsa que creaban un amor que era lo que a mí me mantenía me mantenía bien. Más una sensación de recibir amor. De repente, que un amigo conmigo que a Brotache viniese y durmiese conmigo, que estuviese a mi lado, contando mis historias, es que no sé si me dio igual este que me estaba contando o lo que me estaba diciendo o el reiki que hacía. No sé si me iba bien o mal el reiki. Me dio igual. Pero estaba ahí. Estaba ahí. He leído que en el hospital te llamaban el chico milagro, ¿no? Sí. Y que tú respondes de milagro nada. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho esa idea porque, claro, hoy en día que muchas veces se cuenta solamente el éxito, el final, el éxito rápido, esto fue un proceso largo. Eso me encanta porque... me encanta que me haces esa pregunta porque todavía hoy en día cuando voy hay varias enfermeras más que médicos que me llaman así, que son las que me atendieron de cómo entraron o cómo salí y toda la historia. Y entonces me encanta porque cuando la gente después del accidente de un año, dos años, tres años, querían hacer alguna entrevista o querían hacerme algo, iban rápido el chico milagro, ¿no? El periódico, el no sé qué, en la tele, rápido, el chico milagro, se ha curado, un cojón. O sea, hoy en día han pasado ya 2012, estamos en el año 21 y... Otra vez las cuentas. A las cuentas, ¿cuánto es? De 12 al 21, tía. O sea, 8, 9 años. Han pasado 9 años y... todos los días, o sea, voy todas las semanas al fisio, sigo en terapia, de crecimiento. Después de 9 años. 9 años, ¿eh? Bien, esto no se acaba nunca. O sea, hay veces que estoy todavía en casa encerrado, haciéndome cacaspis, que no puedo salir. O sea, sigo en la lucha. Con dolores, Dolores tengo todos los días. O sea, desde que me levanto hasta que me duermo tengo dolor. Bien, o sea, hay que decir que es un malestar que para que tú tienes la opción de estar sufriéndolo o ponerte a hacer cosas que entonces es cuando se me quita el dolor. ¿Qué activo eres ya? Pero es que si no hago las cosas, no se va. Está ahí todo el rato. Entonces estar ahí tranquilamente leyendo y demás, que también lo hago de vez en cuando, estar con el dolor ahí metido, es muy fácil. ¿Qué has aprendido tú de tu trabajo motivando a otros, partiendo de tu experiencia? Eso es diario, el aprendizaje es diario. Lo que voy es que todos los días que estoy con chavales, cuando estoy de mentor, esto te enseña en latín. O sea, si yo me puedo quejar de mi accidente, cero. Cero. O sea, cuando ya de verdad entras dentro de su cabeza, que muchas veces es mejor no entrar, te das cuenta que hay mucho daño, mucho dolor, muchísimo dolor, ira, rabia y es que todo justificado. La cosa es que todo está justificado. El ser humano es muy cabrón. Me he encontrado con chavales que estaban dentro de proyectos de exclusión social verdaderos macarras. malos, malos de los de película. Y cuando están en el padel... ¿Ah, sí? ¿Y nos cuentas algún ejemplo, alguna anécdota, alguna situación? Bueno, si de siete personas, pues hay una persona, un chaval, que venía de Sudamérica, ahí ya había recibido varios cuchillazos, o sea, venía ya fino, ya que era... Venía con mucho dolor. Mucho dolor. Y aquí había sido traficante. Entonces, dentro del grupo, tú cuando le vías, era un tío alto, fuerte, y dentro del grupo, cuando le vías el estatus, es impresionante. O sea, es como que la gente ni le miraba del miedo que le tenía. Porque hay veces que vienen en grupos, ¿vale? O sea, luego de uno en uno que vienen en grupos. Y le tenían un respeto absoluto, pero el respeto, claro, desde el miedo. Todo desde el miedo. Y él lo sabía. Entonces, era como un ego bestial, era como que brillaba la persona. Cuando pasaba por los sitios, brillaba. Tú le vías y dices, ¡buah! Ese es el líder. O sea, ese es alguien. Y acabó llorando el pobre. Pobre digo porque acabo en diez. O sea, acabó llorando en el pádel porque empezó a remar, se cayó, se dio cuenta que cuando se cayó no sabía nadar. Cuando se cayó y no sabía nadar, se dan cuenta que se chocó con la muerte directa. Dijo, alguien me ahogo y me muero. Estaba yo al lado. No sé, no lo hubiese pasado. Pero hay mucha gente que tiene agrofobia. O sea, agrofobia no, como sea, agrofobia. ¿Miedo al agua? Miedo al agua. Miedo al agua, vale, miedo al agua. Que tenía miedo al agua y decía, ¡buah! Este, este no sé qué, no sé cuántos, nada, ya le subí todo bien y el tío estaba cuando le subí estaba... Se le rompió la coraza. Se le rompió la coraza. Estaba hecho polvo, llorando, el tío en su guantos, pim pam pam pam, y luego ya fui mentor del chaval y venía aquí y toda la historia y pedazo tío de la ostra. Súper bueno. ¿Qué pasa? Que cuando salía y seguía saliendo de aquí, esto no es una medicina. Cuando salía saliendo de aquí el tío seguía con su coraza, con su historia, pero bueno, cuando hablaba con unos psicólogos y otras psicólogas que le llevaban en este caso a unas psicólogas siempre me decían ya lo poco que hace cuando viene ya es válido para su vida. Que sepa que existe eso. Claro. Hay otros momentos que si sigue así no va a ser ni que existe. Pero bueno, por lo menos que sepa que existe, que ya es un curro. Claro, entonces la clave es esa, ¿no? La posibilidad de estar presente, dejar el personaje a un lado y el hecho de estar presente te abre a nuevas posibilidades, ¿no? Ahí está, ahí está. De pensar y de sentir y de vivir otros escenarios. Es que nosotros todos tenemos una mochila y un confort, ¿bien? Entonces, yo también tengo un confort. Entonces, salir del confort, como las películas y como todo, ah, tienes que salir de un confort, me cae una hostia, para salir del confort, hay que trabajar muchísimo. Entonces, lo que me estás diciendo es que, claro, es gente que sale del confort. Un chaval de este tipo que se me... el agua, sale del confort, toda la historia, el aprendizaje que está haciendo, que es diario, es como si a mí me estás diciendo en estos momentos, ¿cómo se llaman esas charlas que se dan de...? ¿Qué? Muy bien. Guau, me has leído la mente, ¿eh? Soy incapaz. ¿Vale? Me han ofrecido un par de veces en Madrid y soy incapaz. ¿Y eso? Lo que hemos hablado antes. El directo y puesta de escena. ¿Vale? Puesta de escena, escena. Es un... Fuera de mi confort totalmente. O sea... Vamos... Hago pitch fijo. O sea, es como que me estás hablando de algo que quizás tú lo harías perfecto. Yo soy incapaz. Entonces, cuando hablamos de los chavales que vienen, la gente que viene y toda la historia, para todos estos, ha sido salir del confort. Aquí no ha venido nadie a la asociación que yo conozca de la playa. Surferos y gente así que pueden estar fastidiadísimos. Pero claro, es su día a día. Entonces, tanto los beneficiarios como estos chicos de exclusión social como los socios, ¿qué te han enseñado a ti en estos nueve años de organización? ¿Qué has aprendido de ellos en cuanto a motivación, a superación, a salir del ego? Sí. Yo lo he aprendido y lo que sigo aprendiendo es a poner nombre a las cosas. Es algo tan sencillo como eso. Nombre al miedo, al dolor, a nombre a las cosas que yo personalmente las emociones las sentía pero no tenía nombre. Entonces, ahora cuando de repente alguien me está diciendo ah, pues eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí. Es más emocional lo que te estoy diciendo. Eso me pasa a mí. Ah, pues eso me duele porque... Pues eso es lo que me pasa a mí. Entonces, a mí lo que me dan es crecimiento personal. Crecimiento como persona. O sea, me siento una persona más plena, más llena y con más valores que antes y lo más importante que es lo que voy es que le puedo poner nombre a esos valores, cosa que antes me gustaba más. Valores, emociones, Eso, emociones, cosas malas, buenas, porque antes igual lo sentía y bien, estaba ahí. O la alegría estaba ahí o el miedo, lo que suele ser, pero no sabía por qué a dónde venía. Claro, y supongo que has desarrollado más empatía para entender la obra. Eso, 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 eso es la empatía. Vamos a imaginar que tu vida es un libro, ¿vale? Una novela. Vale. ¿Cómo se llamaría el capítulo que estás viviendo ahora? El chico milagro, que no. Artista de la vida. Artista de la vida. Para mí es como que me estoy creando desde la creatividad, no desde la formación, bueno, también, pero más desde la creatividad, me estoy creando una vida, que es la mía. Es algo que entra desde... Me encanta trabajar la madera, me encanta la fotografía, me encanta hacer pádel, me encanta mi familia, me encanta hacer todo lo que hago, pero todo tiene un vínculo que lo hago desde la creatividad. Nunca, 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 como te he dicho antes, lo hago desde la organización. Mal, por una parte, pero por otra bien. Entonces, lo hago todo desde la creatividad, todo. Desde una entrevista como la de hoy, que he dicho, por favor, guiones no, hasta un cuadro, hasta una foto, hasta llevar mi familia, llevar a mis hijos como les llevo. Entonces, claro, hay cosas que no están bien hechas. Normalmente, tú cuando vas a criar a unos hijos, hay que dar una parte importante de organización. Eso no es mi don. Organización no, pero sí compromiso. Obligado, compromiso. Aquí en la asociación tengo un compromiso que es el voluntariado y el voluntariado es voluntario. ¿Vale? Aquí no cobro ni nada, pero, aunque esto siempre me quedo con ganas de decirlo, tengo una pensión después del accidente, entonces, yo con esta asociación estoy devolviendo con creces lo que me está dando el Estado. no todo el mundo tiene trabajo en estos momentos, me parece estupendo, pero, bueno, hay muchas pedas que limpiar, muchos momentos que esto, cuidar a la gente, no qué sé. Entonces, yo creo que sería un mundo mucho mejor y ese dinero que está entrando, para ti como persona sabes que no estás engañando a nadie porque tú me estás pagando a mí en estos momentos, entonces, yo me siento muy bien cuando lo digo en alto, o sea, sé que ese dinero va a un sitio en el cual hay gente que está muy contenta de estar aquí, entonces, es mi tiempo, que también cuesta dinero, pero es que me lo estás pagando de otra manera. ¿Cuál es el mayor monstruo al que te has enfrentado? El miedo. ¿El miedo o a qué? A mí mismo. El miedo a... El mayor monstruo, mira que las he pasado canutas físicamente, muy mal, pero la cabeza es el mayor miedo, o sea, el mayor monstruo ha sido el miedo a mí mismo. La locura, el no superar las cosas, el yo mismo. Yo mismo me he hecho mis propios monstruos. ¿Como no ser coherente contigo? Sí, sí, sí. ¿O a fallar a gente? No, a mí. Todo a mí, todo a mí. Todo lo que te estoy diciendo ahora, mira que soy una persona que supuestamente soy medio popular y puedo fallar a gente o no fallar y sí es cierto que me importa, o sea, no voy a ser un hipócrita y es cierto que de repente me duele lo que pueda opinar una persona que incluso ni conozca, que me encantaría que no me doliese, pero joder, me duele. Entonces el miedo, el descontrol personal y emocional es lo que más me ha... Sí, a no ser pleno y verdadero todas mis emociones... Ay, ay, ay... ¿Cómo ha ido evolucionando tu conexión con el cuerpo y con el cuerpo y contigo mismo, por ende, no? Yo me he olvidado mucho de mi cuerpo. ¿Vale? Mi cuerpo para mí no era útil, era un suicidio constante de mi cuerpo. Nunca suicidaría mi alma ni mi mente, ¿vale? A ver si me puedo explicar bien. Nunca le haría daño a mis emociones, a mi mente, y demás, pero mi cuerpo me da vergüenza. De ahí los límites nunca se han quebrantado en mi mente, pero sí los he podido quebrantar en mi cuerpo. Es como si mi cuerpo fuese sustituible, no tuviese valor y mi mente sí. Gran error. Como todo en la vida ya sabemos que mente y cuerpo somos uno. Entonces, gran error porque me ha costado mucho y ese es el trabajo de juntar cuerpo y mente, de cuidarme. Hemos hablado mucho de motivación, otra palabra clave. ¿Qué o quién te motiva a día de hoy? Bueno, mis hijos... ¿Sí? Un tope. Cuando me di cuenta, me doy cuenta que el amor es el querer todo lo mejor para la persona que no eres tú, me daba cuenta lo que he sido toda mi vida en ese aspecto. Entonces, cuando estás esperando que tengas ese amor a esa persona, me doy cuenta que la mamá la quieres si estás bien. Entonces, ahí es donde me gusta estar. Entonces, la motivación se la dedico a ellos. Es plena a ellos porque ellos son los que de repente me motivan, me hacen estar bien y demás. Claro, desear lo mejor para el otro aunque quiera algo diferente a lo que a ti te gustaría. Completamente, claro, que en otras personas igual no lo respetaría. Por eso te digo que si algo me motiva, alguna persona que de verdad me motiva son ellos porque ellos son los que de verdad me están haciendo hacer cosas por ellos o hacer cosas por ellos que verdaderamente no me gustan pero hacen que me gusten. Vamos a imaginar que ahí está sentado en la quecha niño. Vale. Me da hasta miedo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo consejo? ¿Cómo qué tendría que hacer? ¿Cómo lo enfocaría? ¿Cómo consejo? ¿Cómo consejo? ¿Cómo consejo? Sé tú mismo. Sé tú mismo. Otro tópico pero me parece que he intentado muchas veces ser una persona que no he sido yo. Entonces me parece muy importante que que sea el mismo que es un motivo de la hostia. Es que que sea desde desde esa edad en que eras un niño intentar ser tú mismo lo hubiese quitado de muchas contratiempos, creo. ¿Y qué crees que te diría él? ¿A mí? Sí, viéndote cómo ha sido tu vida y bueno desde su poder de niño conectado y auténtico ¿Qué te diría como consejo así en bajito para los siguientes años? ¿Qué crees que te diría para eso? Para estar más conectado y más poderoso. Cuídate. Cuida el cuerpo. Cuida el cuerpo, sí. Cuídate. Cuídate. Es como un consejo que si yo fuese niño me diría también a mí. Cuídate. Y tienes la razón. Tienes todas razones. Por último, alguien que ahora mismo esté viviendo una situación física o emocional que sea un reto y que abandonarse a una tentación ¿Qué le dirías desde tu experiencia? ¿Te atreverías a decir algo? A ver, explícame lo mejor. Sí, alguien que ahora mismo esté en una situación dura físicamente o emocionalmente que no vea otras posibilidades y que vea sobre todo la idea de abandonar, de abandonarse. Abandonarse. ¿Sabes? Como compañeros tuyos del hospital por ejemplo con tu trayectoria en la que decidiste no abandonarte ¿Te atreverías a decir algo? ¿A decirles algo? Porque es atrevido, ¿no? Es atrevido. No, es que la historia está, por eso me gusta cómo piensas, la historia está en que en que ¿Te acuerdas cuando te dije que yo estaba en ese momento y venía todo el mundo a darme ¿Qué te contestaba? Que tenías amor, ¿no? Y un calor que fue clave para tu recuperación. pero ¿qué te contestaba de la gente que me decía las cosas? Ah, que no te ayudaba nada, que eran palabras vacías. Entonces, cuando se pide algo así, te puedo dar mil consejos, puedo decir, como dicen, ah, dile algo a una persona. Échale ganas. Lo que quieras, te puedo decir lo que te dé la gana, pero no, yo sé que en ese estado no sirve. Puede quedar muy bien en un título de una revista, puede quedar muy bien en un periódico, en la tele, pero si de verdad me pides de corazón que le diga algo, no sirve, o sea, le podría dar un abrazo, o estar con él o acompañarle a hacer algo. Entonces, si puedo omitir, omito, porque sería no estaría en el proceso de que te estoy diciendo sea de verdad, ¿vale? De poder poderoso. Es real lo que te estoy diciendo, pero sé que no le va, no, a mí no me serviría, pues no creo que le sirviese. Genial. Pues un abrazo, ¿no? Un abracito.